Les presentamos las noticias de hoy viernes 6 de octubre. Advierten que manifestaciones podrían afectar Aguilar Patres y Periférico. Autoridades de tránsito de la capital informan que el paso es afectado en la avenida Petapa y Universidad de San Carlos de Guatemala. Y advierten que manifestaciones podrían afectar la calzada Raúl Aguilar Patres y Anillo Periférico. Ministerio de Educación otorga Orden Nacional Francisco Marroquín a ocho maestros. El Ministerio de Educación publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo 228-2023 con el que se otorga el reconocimiento del Orden Nacional Francisco Marroquín a ocho educadores de Guatemala. Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público efectúa allanamientos. El Ministerio Público informa que la Fiscalía contra la corrupción coordina allanamientos con la Policía Nacional Civil en Boca del Monte por una investigación en curso. Sube a 40 el balance de muertos por desbordamiento del lago glaciar en India. Al menos 40 personas murieron en las inundaciones causadas por el desbordamiento de un lago glaciar en el noroeste de India. Según un nuevo balance comunicado por las autoridades al AFP, Guatemala amanece con 28 puntos bloqueados en carreteras. Provial informa que al menos 28 puntos en carreteras están bloqueados este 6 de octubre. Se trata de manifestaciones en las que participan integrantes de sectores indígenas, civiles y estudiantiles, quienes piden la renuncia de autoridades del Ministerio Público por acciones legales que ha emprendido con relación al proceso electoral y contra el Tribunal Supremo Electoral. Izabal, Puerto Barrios. Presunto homicida es capturado. En la colonia Linde, Puerto Barrios, Izabal, policía de la DIP junto a policía de esa comisaría capturaron a Ángel de 59 años, señalado de los delitos de amenazas, homicidio y homicidio en grado de tentativa. Esta persona no portaba con documento de identificación de PI, por lo cual se coordinó el dispositivo MI3, que tenía orden de aprehensión emitida en este departamento el 5 de julio del presente año. Para más información visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Felo.